Mierda 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 A ver, que es rayo Rayo Mierda 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 Rayo A soquear v판 RAYO Mierda RAYO El usuario se unió tu canal. Viene a Orbe. Cuidado. ¡Pero! 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 ¡Jaro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Porque! ¡Pero! ¡Pero! Viene a Orbe. ¡Pero! a adelantar líneas, tiene rayo, embate, tiene orbe, y después a soquear, ok, todos atrás, todos, ¿tienes defensivos para soquear? Atenas, un grito, el grandecito, Atenas pelo grande, eso, orbe, adelanta en líneas, rayo, adelante, y acá rompe, vámonos, acuérdense, acá se repite el rayo, segunda pota, vamos, y rayo, derecha, vamos izquierda, orbe, adelanta, cuido con el embate, y rayo, derecha, izquierda, y a soquear, todos atrás, todos, 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 tienen defensivos, rayo, derecha, embate, mate rápido los ats, adelante, más adelante, más adelante, rayo, izquierda, se repite derecha, orbe, adelante, rayo, quebra, después de rayo, rompe, vámonos, saco arriba, y el rayo, derecha, izquierda, y nos quedamos en esa esquina, no se van hasta después del embate, viene el inca, y de temporada, temen 4 segundos, ok, para el embate, ahí, eso, uff, bien, matenlo, 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 puta, primera vez que lo hacemos limpio, no jodas, ¡Gracias por ver el video!